¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿A quién va dedicado a alguien? Ellos nos van a explicar en qué consiste esta invitación y a quién va dedicado. ¡Buenos días! Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, este es el segundo encuentro que la Fundación Poetas en Órbita organiza. Se llama Segundo Encuentro Intergeneracional a Poesía Limpia. ¿Por qué le llamamos intergeneracional? Porque llegan poetas desde 15 años hasta 92 años. Entonces armamos mesas de lectura con poetas de 16, 18, 25, 40 hasta 92 años. Y este año está dedicado al gestor cultural, Bayardo Martínez Arabia, que hizo, tiene toda una trayectoria en el campo de la cultura. Ahora, en este segundo encuentro, digamos, tal vez nos explica un poco, pues cómo va a ser esa modalidad, quienes van a, quienes pueden participar y a dónde se va a realizar. Sí, este evento se va a realizar en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano el 24 de junio a partir de las 10 de la mañana. La modalidad que tenemos son diferentes. En este caso, cuatro mesas de lectura. De lectura de poesía, el tema es libre. Entonces, cada mesa tiene siete invitados, siete poetas, siete por cuatro, 28. Entonces, leen poesía, 28 personas. Aparte de eso, hay una actividad cultural, que una marimba, que va a tocar, son es nicaragüenses, una declamadora y este cantante que tenemos por acá y otro, Samuel Martínez, ¿verdad? O sea, son dos cantantes, una marimba y una declamadora, que van a llevar la parte cultural y los 28 poetas, la parte literaria. Bueno, tal vez nos comentas vos un poquito, pues, tu expectativa, tu participación. Si ya habías sido parte del primer encuentro, pues, tomando en cuenta que este es el segundo. Sí, así es. Muy agradecido, ¿verdad?, por la invitación, obviamente. Sí, de hecho, en este segundo encuentro, como dijo Brenda, se va a hacer en homenaje a este gran promotor cultural que dejó huella en la cultura. Y en el primer encuentro tuve también participación, se cumplieron las expectativas. Fueron más de 20 poetas, ahora sigue la cuenta. Entonces, me siento muy contento de ser partícipe de este segundo encuentro en homenaje a este gran promotor. ¿Como escritor y cantante? Y como escritor y cantante. ¿Cómo te estás preparando, pues, para esa presentación que vas a tener? Bueno, me estoy preparando muy bien, ya que, aparte de recitar, me va a tocar cantar temas del Príncipe de la Canción, que eran los favoritos de Don Bayardo Martínez, que tuve la oportunidad de conocerlo en el 2019. Y ser parte de esta fundación me ha llevado a cumplir mis metas, a aprender más en la poesía, a aprender un poco más. Tal vez nos comenta usted, doña Brenda, digamos, a partir de qué hora y, pues, si cualquier poeta puede participar o cómo es la modalidad, digamos, para el televidente, pues, que le interese este segundo encuentro. Bueno, nuestros eventos en realidad lo hacemos con los miembros de la fundación e invitados. Pero si alguien tiene interés en participar, puede entrar a nuestra página de Poetas en Órbita, a la mía, a la de Harley, por Facebook, y nosotros los incluimos con mucho gusto. Quizás ya no para lectura, porque están, pero sí para participar. Muchas veces hacemos lo que se llama micrófono abierto, que el que pide participar perfectamente lo puede hacer. Pues, así es que están invitados, pues, a ese evento. Ahora, ¿estos poetas son nicaragüenses o vienen de otros países a compartir con los nicaragüenses? No. El encuentro intergeneracional es estrictamente de poetas nicaragüenses. Vienen del Rama, de Juigalpa, León, del departamento de Carazo, Granada, Managua. Vienen de todos los cuatro puntos cardinales del país. Me decía dónde se va a realizar y a partir de qué hora. Sí, se va a realizar en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano el 24 de junio a las 10 de la mañana. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene, digamos, pues, como miembro de esta fundación este año? ¿Cómo se va a realizar, a diferencia del año pasado? ¿Usted espera que sea, digamos, mejor que el año pasado? Bueno, nosotros en la fundación siempre buscamos la excelencia en cada uno de nuestros eventos. Y pienso que este año, uno, bueno, la primera experiencia es buena, ¿verdad? Pero usted sabe que la experiencia es el maestro. Y a este segundo encuentro, pues, esperamos que, además de que llegue más personas, hay mucho más participación de poetas. Que eso es importante, la participación. Porque muchos poetas me han dicho, bueno, yo nunca había estado al frente de un micrófono. Y es lindo poder darle micrófono, poder darle voz a tanto poeta joven que quiere darse a conocer. ¿Y cómo está, digamos, el apoyo hacia los poetas nicaragüenses, también de los jóvenes, pues, que les gusta este tipo de poesía, este tipo de arte? Bueno, apoyo nuestro, ¿verdad? Apoyo nuestro, porque usualmente no es tan fácil conseguir patrocinio para la cultura. No es tan fácil, pero lo hacemos. Siempre conseguimos gente que le gusta, que le interese, y de una u otra forma recibimos apoyo. ¿Qué tanto, digamos, ese apoyo que se les da, esa oportunidad de ser parte, pues, de estos encuentros para los jóvenes? ¿Se les abren puertas? ¿Cuál es esa expectativa que ustedes llevan cuando van a participar por primera vez en un encuentro donde saben que no va a ser uno o dos? Van a ver varios poetas del país con diferentes, digamos, experiencias. Bueno, sí, Fundación Poeta en Órbita le ha abierto las puertas tanto a jóvenes como a adultos. En este caso, de este recital intergeneracional, se unen poetas de distintas edades, ¿verdad? El lema es distintas generaciones unidas en una sola poesía, ya que la poesía de un joven de 15 años no es la misma temática de un poeta ya de pasados los 30 años. Pienso que tal vez el joven puede ser más romántico. El adulto ya toca otras temáticas un poco más serias. Y esa mezcla es la que se va a ver en este evento. Entonces, Fundación Poeta en Órbita le abre la puerta, tanto a jóvenes como a adultos, para que ellos expresen todas sus emociones a través de sus versos. Tal vez nos das un adelantito a él, tu presentación. ¿Qué vas a hacer con tu poesía? ¿Cantando poesía? No sé, pues, si vas a cantar un pedacito, pues, para que la amiga televidente también tenga esa expectativa. Bueno, vamos a cantar un poquito. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Esa imagen, entonces, interesante, así es. Está bueno, eso es lo importante también. Así es, ya estoy viendo que sí. Sí, así es. Vamos a complacer a Don Vallardo, pues, como he dicho, tuve el honor de conocerlo personalmente. Había conocido su trayectoria, sí, y lo comparo mucho también con, está en la lista de los grandes promotores como Lolita Soriano, que era otra gran promotora de la cultura. Y para mí va a ser un honor, con placerlo, estar aquí. Pueden visitar la página de Fundación Poetas en Órbita y también pueden visitar la página de Harley Essel, donde pueden encontrar también información. Eso es más, dice, pueden encontrar en tu página, ¿sí? Sí, ya que soy miembro de la Fundación, entonces, pues, también hay información sobre el evento que se va a realizar este viernes. Bueno, tal vez nos recuerda usted sobre el segundo encuentro de los televidentes, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Sí, este segundo encuentro va a ser el 24 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, que su dirección es de los semáforos de la UCA, 7 cuadras al norte, a mano izquierda. Ahí hay un rótulo. Y este año, solo quería decir rápidamente, se lo dedicamos a Vallardo. Él falleció hace dos años, ¿verdad? Y sí, toda su vida, desde los ocho años, estuvo dedicado al quehacer cultural en el Teatro Rubén Darío, en la televisión. Bueno, recibió la orden cultural Rubén Darío, miembro del Movimiento Mundial Dariano. Hizo una labor cultural desde los ocho años y por eso, pues, la Junta Directiva opinó de que debíamos dedicarle este festival este año. Bueno, muchísimas gracias por esa importante invitación. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.